La gran variedad de frutas de temporada desde ya se oferta en el mercado mayoreo ubicado en la capital. El día de hoy ando buscando variedad más que todo. ¿Ya probando los mangos, los jocotas? Sí, ya llevo jocotas. ¿Piensas comérselos así o hacerlos en almíbar? Así nomás. ¿Y qué tal los precios? Pues están favorables, no he encontrado nada caro por el momento. El costo ahorita es de 400 Córdobas, el 100. Sale de 50 Córdobas la docena. ¿Dos tipos tiene tipo de cítrico aquí usted? No, aquí tenemos varios cítricos. Tenemos la grey fruit, tenemos mandarina, allá hay piña, tenemos melones, tenemos melón, piña, papaya, sandía, en cítrico y en verduras tenemos tomate y otras cosas más. El Ministerio de Educación de Nicaragua llevó a cabo desde el Instituto Maestro Gabriel en Managua el lanzamiento del Programa Red Nacional de Estudiantes Mentores de Secundaria. Es un movimiento que va a ser nacional de voluntad, una red que lleva todo un proceso de selección y organización. Entonces no solamente es la selección sino que va a haber todo un manual organizativo de funcionamiento de la mentoría que conlleva a capacitar a directores, asesores, a maestros sobre la metodología para trabajar este tipo de mentoría. También conlleva a capacitar a los estudiantes mentores ¿verdad? Porque pueden haber mentores de matemáticas donde ellos llevan también todo un proceso de acompañamiento y de fortalecimiento en las competencias científicas, didácticas, porque ellos van a ser, yo le llamo en mi lenguaje de maestra, como pequeños maestros en el aula ¿verdad? Aquí se logra captar como un mentor está enseñando a estudiantes a lograr entender una clase. Y nosotros como mentor estamos decididos a fortalecer académicamente, física, deportivamente y intelectualmente a los estudiantes de secundaria. A fin de garantizar un trabajo más eficiente con diagnósticos patológicos oportunos, el Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños realizó el lanzamiento del primer equipo de escáner de portaobjetos completos en patología digital. Esta herramienta es parte de esta transformación digital y va a permitir hacer diagnóstico con mayor precisión y sobre todo la posibilidad de hacer telepatología. Es decir, que en el diagnóstico pueden participar especialistas muy experimentados de cualquier parte del mundo. Esto va a beneficiar a nuestro paciente porque el tejido obtenido de una biopsia va a tener un manejo y un archivo y unas opiniones en donde va a mejorar la calidad diagnóstica de las patologías. ¿Cualquier tipo de padecimiento se va a poder estudiar? Cualquier biopsia, cualquier tejido que sea tratado y que sea parte de esta transformación digital en patología a través de un software específico puede ser visto, puede ser consultado con cualquier especialista con mucha experiencia en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos relaciones con diferentes hospitales en el mundo. De tal manera que el servicio de patología está dando un salto cualitativo en lo que es el manejo de la biopsia. Es tecnología primera en Centroamérica, Nicaragua. Ha sido un placer. Soy nicaragüense y estoy agradecido por ver cómo está Nicaragua avanzando en la tecnología, el hospital también que está avanzando y haciendo todo posible para tener la tecnología del primer mundo. Bueno, se utiliza sobre todo para los casos oncológicos. Esa es la prioridad porque usualmente el resto es rutina, pero en los casos oncológicos es donde uno frecuentemente utiliza una segunda opinión o los casos son más complejos. La presentación de este lanzamiento de escáner de portaobjetos completos forma parte del plan de modernización y desarrollo del Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños. Este próximo fin de semana las teleclases estarán centradas en una variedad de temas educativos, entre el que destaca el reforzamiento de conocimientos sobre vertientes hidrográficas en el Istmo Centroamericano para el área de educación especial. Vamos a hablar de las características de las vertientes referidas a los lagos, lagunas, ríos y mares. Pero también, además de este tema de la teleclase de educación especial, vamos también a abordar otros temas que están programados o desarrollados en las diferentes modalidades educativas del Ministerio de Educación y las asignaturas que se imparten en los centros educativos. En este caso tenemos educación inicial, reforzamiento de conocimiento de las partes del cuerpo, sus características y el movimiento de las mismas. En educación primaria, consolidación de las habilidades lógico-matemáticas en la resolución de problemas a través de la aplicación de operaciones básicas en la asignatura de matemática de primero, segundo y quinto grado. En educación secundaria regular, los estudiantes estarán fortaleciendo sus habilidades para identificar las características formales y de contenido e ideas explícitas, principal y secundaria en la estructura de textos expositivos. Con ayuda de la teleclase, en cada uno de los hogares, ya que los padres están ahí presentes, poniendo a los niños, observando la teleclase, en el caso del ciego, pues escuchándola. Entonces, esto ha ayudado al niño que cuando se le deja una tarea, tanto al niño como al padre de familia, ayuda para el mejoramiento educativo del niño y también el avance en cada uno de los contenidos, porque se involucra no solamente el niño, sino que también la familia. Estos están diseñados para promover un aprendizaje integral y relevantes para todos los estudiantes. Las familias podrán sintonizar los canales 6 y 15 para ser parte de estas clases, donde se transmitirán contenidos educativos variados.